Por eso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena La condena que me da la sociedad Me acongojo, me avergüenzo y me da pena Pero tengo que cumplirla en soledad Mi guitarra huerfanita ya no suena Y aunque tarde sé que es una realidad Que el que juega tan se le quita la candela Si no vive con cautela quemará Yo lo pido a mis amigos de allá afuera Que se piden del licor y su maldad Y la única, la última y primera Para siempre es la palabra libera Por eso estoy, ya estoy cumpliendo mi condena La condena que me da la sociedad Me acongojo, me avergüenzo y me da pena Pero tengo que cumplirla en soledad Mi guitarra huerfanita ya no suena Y aunque tarde sé que es una realidad Que el que juega tan se le quita la candela Si no vive con cautela quemará Yo lo pido a mis amigos de allá afuera Que se piden del licor y su maldad Y la única, la última y primera Para siempre es la palabra libera Libertad 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 Gracias.